Hola viajeros, bueno para los que no me conozcáis, yo soy Ainhoa de Las Viajeras lo primero que deciros es que si nos queréis acompañar en todos nuestros viajes, nosotras encantadísimas os podéis suscribir y darle a la campanita para que os avisen de todas nuestras actualizaciones hoy me encuentro en Zamora, bueno para los que os gusten la historia, el arte, esto es mágico y así os voy a llevar conmigo para que lo veáis, es una ciudad impresionante que yo creo que recuerda aquellas épocas del siglo XIV, el siglo XV, ya lo vais a ver, espectacular vamos para allá chicos por los puentes de Zamora, sola y lenta iba mi alma no por el puente de hierro, el de piedras el que amaba a ratos miraba el cielo, a ratos miraba el agua por los puentes de Zamora, lenta y sola, iba mi alma Plasdotero nos alejamos en el parador de Zamora, que es un palacio renacentista del siglo XV bueno y es una pasada porque estaba construido sobre una antigua alcazaba musulmana y ya vais a ver lo especial que es aquí lo genial como siempre es toda su gastronomía y está situado en un enclave único una habitación de allí justo es la nuestra un talle que son unas pastas típicas de Zamora y también una lámina de Zamora ah pues si, que chula mira que detalle, más bonito con vistas a la piscina mira que bonito ahí se ve el río Duero y aquí la piscina ahora está cerrada bueno viajeros, esto os parece menudo recibiento tan bueno que tenemos eh estas son pastas típicas de aquí de Zamora que tienen la verdad una pinta buenísima como de almendras, bueno y nada, ahora mientras yo me tomo el aperitivo antes de salir lo primero que vamos a hacer lo que siempre os aconsejamos es buscar la oficina de turismo que está a 80 metros, nos alojamos en el parador está muy muy bien situado, muy céntrico no hay parking pero sí que he visto que cerquita de aquí hay un parking y nosotros hemos podido aparcar el coche aquí al lado sin problemas porque es una ciudad que hay muchos sitios para poder aparcar aunque es el centro histórico pues nada, lo dicho, me tomo la merienda rápida y nos vamos a la oficina de turismo pues nos preparamos bien abrigados porque aunque está el día soleado hace temperatura bastante baja aquí está la oficina de turismo, está muy cerquita del parador es una ciudad pequeña de tan solo 66.000 habitantes ello hace que sea una ciudad muy fácil para poderla visitar y nos podamos mover cómodamente sin transporte por todo su casco histórico y artístico Dicen de ella que es la ciudad románica por excelencia y prueba de ello no les falta para nada razón porque cuenta con más de 20 edificaciones románicas a mis espaldas la Catedral de Zamora un impresionante edificio románico que sin duda alguna es la corona de aquí de Zamora un edificio muy importante que no podéis dejar de visitar bueno, estamos ya aquí en el castillo un lugar que tenéis que visitarlo ya vais a ver, aunque no conserva lo que es la parte del origen del siglo XI que no hay casi nada conservado sí que se mantiene desde épocas posteriores aquí sobre todo su función fue la de siempre de defensa porque estamos en un lugar de reconquista entonces la función principal fue esa originalmente la forma de acceder era a través de un puente levadizo y dice el romancero que la ciudad aguantó 7 meses allá protegiéndolo así que su defensa ya veis que fue muy muy importante la página web del turismo oficial de Zamora que es turismo-zamora.com está muy bien para que antes de ir pues le echéis un ojo y tenéis ahí pues visitas guiadas con el plano turístico también todas las rutas que hay, los museos, etc. bueno, ¿qué os parece? la verdad que no es difícil aquí imaginarse en épocas pasadas ¿sabíais que Zamora cuenta con el récord de más iglesias románicas por ciudad? son 22 iglesias románicas las que tiene ahora estamos aquí en el paseo que son unas vistas impresionantes del río Duero que pasa por aquí tenemos el puente de piedra y el de hierro aquí al caer la noche la ciudad se ilumina y cobra una atmósfera más especial aquí en Zamora a los que os guste comer estáis de enhorabuena porque tiene una gastronomía excepcional platos típicos como la roza a la zamorana, las sopas de ajo o los bollos coscarón, ¿no? y luego, qué deciros también del queso zamorano el echazo, los garbanzos, la miel bueno, ahora aquí estamos en la Plaza Mayor lugar también del ayuntamiento aquí siempre ha tenido vida la ciudad y antiguamente también se celebraban un montón de ferias y mercados llegamos a la Plaza Mayor de Zamora donde aquí podemos encontrar la iglesia de San Juan Bautista y el ayuntamiento un lugar que cuenta con un gran ambiente aquí tenéis muchos restaurantes y bares donde podéis patear así que es un lugar genial para disfrutar de la noche bueno chicos, pues nada, ya me he cambiado porque ahora ya vamos a ir a cenar que tengo muchas ganas de probar la comida típica zamorana y nada, así de primera impresión contaros que me está encantando esto es como si vais por una ciudad medieval en aquella época ahora de noche encima con las luces está impresionante muy, muy bonito y eso sí, hace mucho frío por el día estaba soleado y estaba bien pero ahora por la noche yo además estoy con catarro y vengo helada pero bueno, merece la pena porque también ese ambientillo ahí le pega pues nada, a cenar primero, el arroz al morano y bueno, y bueno, es arroz con varias cosas derechas y es el del final de la plancha bueno, y el trance primero es una plancha con unas que es una especie de pata acá bueno, pues nada, ya sumo de cenar la cena me ha encantado aquí hay una gastronomía impresionante muy bueno me voy a prontito ahora a dormir bueno, mañana aprovecharé lo que es la mañana para estar por aquí visitando la zona esta del centro y os llevo conmigo así que mañana nos vemos comenzamos comenzamos el día cogiendo fuerzas con un buen desayuno una de las cosas que me ha parecido muy interesante que no sabía es que aquí si te quedas a comer en tu último día de salida te dejan hacer el check out de media a las 12 hasta las 5 de la tarde y eso la verdad que es una ventaja y está muy bien así que tenerlo en cuenta si os quedáis en un parado su semana santa no deja indiferente a nadie aquí también podéis encontrar un museo especial sobre la semana santa sus orígenes se remontan al siglo 13 y si por algo se caracteriza es por su austeridad, silencio y oración aquí lo bueno es que se respira un montón de tranquilidad porque no te encuentras en ningún momento con un montón de gente así que esos sitios son para disfrutar sin tanto turismo como en otras partes que a veces deja de tener tanta información la intención de visitar la noche hemos dejado esta noche el coche en la calle y para que os deis cuenta del frío que ha hecho bueno, aparte que ahora está todo helado que se tiene que derretir mirad el agua congelada Curioso, ¿eh? O sea, que realmente ha hecho frío. Nos vemos en el próximo vídeo.